Este foro lo que busca, y es a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, en el Senado y en la Cámara de Diputados, también del Partido Acción Nacional, es mostrar el compromiso. Más allá de nuestros tropiezos, de nuestras equivocaciones en el pasado, nosotros estamos convencidos de que tenemos que entrarle de fondo a continuar con esta reforma constitucional y ahora con las leyes reglamentarias que se han venido demorando, porque la corrupción está azotadando la democracia mexicana. No admite ninguna demora. El compromiso es sacar las principales iniciativas en este mismo periodo. Y no queremos nosotros decirle a la gente, a los ciudadanos, a la sociedad civil, que vamos a posponer una vez más estas reformas. Son inaplazables. Nos estamos jugando todo. Por eso, este foro lo que busca es integrar a la sociedad civil, porque sabemos que los grandes cambios no se van a dar por acuerdo político de la clase gobernante, de legisladores y de diversos grupos parlamentarios. Se va a dar con la presión de los ciudadanos. Por eso queremos subirlos a esta discusión, para que opinen y formen parte de la solución. Por eso felicitamos esos esfuerzos, como la ley 3 de 3, esta propuesta que está empujando INCO, CIDO y PITAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, Transparencia Mexicana, Barra de Abogados, Remisión de Cuentas, CEDEI, entre otras muchas organizaciones. Y nos hemos firmado públicamente, como grupo parlamentario también, para, con acciones, mostrar nuestro compromiso. Nosotros creemos que la corrupción también no solamente se va a combatir por acciones legislativas. Y por eso también creemos que muchos de los recursos que administra, de los recursos públicos que administra la burocracia del gobierno, deben de pasar a ser operados y administrados por autogestión ciudadana. Los ciudadanos van a ser mucho mejores gestores y no se van a robar a sí mismos con los recursos para muchos de los servicios públicos que hoy están gestionados por la burocracia. Ejemplos, tenemos muchísimos que son lamentables. Y qué decir de lo que está ocurriendo con PONEX, ¿verdad? Por otro lado, también pensamos que la corrupción debe de disminuir si desregulamos la actividad y le quitamos esa camisa de fuerza que le hemos puesto a los emprendedores para que hagan una economía que brinde oportunidades de mejores empleos e ingresos a los mexicanos y también quitarle esa camisa de fuerza que se le ha puesto a cada ciudadano. Ahora resulta que hasta para hacer algo bueno se tiene que pedir permiso, ¿no? El poder de las regulaciones ha hecho que en las actividades diarias de los ciudadanos y de las empresas siempre haya una oportunidad para la mordida. Y así hay que decirlo claramente. Por eso tenemos que confiar más en sistemas de autogestión, sistemas de autorregulación y a fin de cuentas lo que queremos nosotros es empujar una alternativa de rindo para México que implique limitar al gobierno para encoderar al ciudadano. Nosotros creemos que vía la ciudadanización vamos a resolver muchos de los problemas de la corrupción, pero desde sus causas. Pero por lo pronto vamos atendiendo a través de la legislación muchos de los síntomas que han hecho que la democracia de México se esté cuestionando. En ese sentido, pues este foro que todavía se está integrando y que va a incluir a otras personalidades internacionales que no fueran mencionadas pensamos que vamos a hacer fuerzas con la sociedad civil e invitamos al resto de los grupos parlamentarios, al resto de los partidos para que todos unidos sigamos y continuemos con ese acuerdo constitucional que ya elaboramos en el pasado. Nosotros, a nombre del grupo parlamentario del PAN y del grupo en el Senado y en la Cámara de Diputados hacemos público, no nuestro reto nuestro compromiso de sacar la Fiscalía y las cinco principales iniciativas de este sistema de anticorrupción en este periodo. Ese es el compromiso que tenemos con los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.